¿Están listos para competir? El primer programa de concursos de Discovery Kids Pone a prueba tu mente y tu velocidad Vamos a competir para ganar o por lo menos para divertirnos mucho ¿Vienes a jugar con nosotros? ¡Velozmente! Estrena el 7 de noviembre Aquí en Discovery Kids ¡Vamos, hijo! ¡Sacudamos el mundo! ¡Sí! ¡No tengo pies felices! Este año... ¡Vamos, niños! ¡No están aquí! Los encontraremos Prepárate para una aventura como ninguna en el mundo ¡Oki doki! ¡Esa fue grande! ¿Para qué son los amigos si no para reunir a padre e hijo? ¡Eres hermosa! ¡Ay, solo por fuera! Happy Feet 2 El Pingüino Próximamente solo en cines Sé una princesa con Barbie Escuela de Princesas Compra los productos de la película y encuentra una tarjeta de coronas de princesas Regístralas en www.barbiescueladeprincesas.com.mx Y dinos qué mejor harías en tu escuela La niña con el mayor número de coronas y la historia más creativa ganará increíbles sorpresas Además, gana premios al instante Barbie Escuela de Princesas Fábrica de Pelotas Fábrica de Pelotas Solo vierte su polvo Sumerge en agua Desmolda Y a rebotar Tu juguete es mi alegría Aprendemos Y jugamos Dulce Alegría Moldea y prepara deliciosos dulces de diferentes sabores y colores De tu fábrica de dulces mi alegría Un marco que puedes probar ¡Vamos! ¡Quitamos la vertical ciclo! ¡Con fuerza! ¡Pronto! ¡El botón! ¡Listo! Misión cumplida Vertical ciclo asegurado Muy bien agente Crece grande y fuerte Choco Crispis Ponte a la moda con mechas de colores de mi alegría Llena de color tu cabello Y conviértete en la sensación Mechas de colores con su exclusiva tenaza para cabello Pinta y mezcla seis diferentes colores Píntate de colores y luce como una estrella Con mechas de colores de mi alegría ¡Siempre felices estamos! ¡Extra! ¡Extra! ¡Superman llegó acá a EPC! En cuatro increíbles juguetes coleccionables Que encontrarás dentro de tu chiquipack ¡Buenísimo! Somos High Five y este es nuestro show Aplaudir también hazlo tú ¡Tú, tú, 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 tú! Aquí te vas a divertir Ven a cantar con nosotros ¡Hoy somos High Five! ¡Lazy Town está otra vez aquí!